...todas las madrecitas, y disculpen por despertarla. Despierta, dulce amor de mi vida. Despierta, si te encuentras dormida. Escucha mi voz vibrar bajo tu ventana. Ana, que en esta canción te vengo a entregar el alma, alma, perdona. Perdóname, interrumpa tu sueño, pero no pude más. Y esta noche te vine a decir, te quiero. ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Venimos todos con gusto y placer a felicitarte! El día en que usted nació, nacieron todas las flores. Y en la pila del bautismo, cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo ya, la luz del día nos vio. Levántese de mañana, mire que ya amaneció. Quisieras el solecito, para entrar por su view. ventana y darle los buenos días, acostarte en su cama, quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro, pa' venirla a saludar con la música del cielo, ya viene amaneciendo ya, la luz del día nos vio, levante se ve mañana, mire que ya amaneció. De las estrellas del cielo, quisiera bajarle bien, para hacerle una corona de la cabeza a los pies. De las estrellas del cielo, quisiera bajarle dos, un es para saludarla, y otro es para decirle adiós. Ya viene amaneciendo ya, la luz del día nos vio, levante se ve mañana, mire que ya amaneció. Le deseamos que siga pasando su día, feliz con los suyos.